Buenas tardes amigos, mi nombre es Jorge Valparda, yo soy ex funcionario de la Embajada de Estados Unidos y tuve el gusto de poder hacer el viaje a Ruta 66 con un grupo de 39 motociclistas uruguayos. Ustedes me dirán, yo les voy a mostrar acá esta foto, que supuestamente quién es ese señor que está acompañándome, bueno ese señor es nada más ni nada menos que Willie G. Davison, es el sucesor que queda ahora de Harley Davison en Estados Unidos, es el número uno y nos encontramos en Punta del Este y ahí bueno hablando una cosa y otra le dijimos que íbamos a hacer la ruta y nos ayudó, si ven ustedes que en la mano no está ahí un flyer, nos ayudó a promocionarlo, un espectáculo de persona y después también él tiene un museo muy importante en Milwaukee, Wisconsin, que muchos de los que fueron en el grupo fueron a verlo y se encontraron nuevamente con él. Bueno, esto era el arranque pero ahora quería contarles un poco sobre la aventura y cómo se inició todo esto. Éramos un grupo de 39 personas prácticamente desconocidas que se organizó acá a través de una agencia de viaje y la idea en común era hacer el viaje a la ruta 66. Bueno, lo voy a hacer corto porque esto da para hablar horas y horas y horas pero por lo menos para interiorizar y ayudar a los que tienen ganas de hacer este viaje, ya sea en moto o en auto o en lo que sea, que realmente vale la pena. Nosotros lo hicimos en 39 motos acompañada de dos coches, que bueno, que fue todo lo que en estos 15 días recorrimos prácticamente, les voy a mostrar acá salimos desde Chicago, Chicago, Illinois, recorrimos todo el camino este que ustedes ven acá en rojo que yo lo tracé, llegando hasta Los Ángeles, California, donde está el Santa Monica Pier. A través de todo este camino tuvimos la chance de recorrer nueve estados distintos que se arrancó en Illinois, tocamos Missouri, una parte de Kansas, bajamos a Oklahoma, cruzamos Texas acá en la ciudad de Amarelo, Nuevo México, después seguimos, entramos en Arizona y acá está el desierto de Mojave, después fuimos a Nevada, donde por supuesto que viajamos a Las Vegas y después terminamos en California, que era donde nos estaban esperando incluso autoridades un ex embajador nuestro, como que se había completado toda la Ruta 66. La verdad que es un viaje realmente maravilloso, les voy a dar un pequeño reconto de cómo se inició y bueno, es muy difícil contarlo en 15 minutos lo que vivimos en 15 días pero realmente me pongo la mano en el corazón y digo que cada vez que veo o veo las fotos que están apareciendo acá y miro lo que se recorrió, hay que hacerlo y no solo con mis palabras cubrirían, no sé, 5 minutos de una salida de acá. Todo empezó que llegamos a la ciudad de Chicago con el grupo, un grupo se había ido antes de unas 8 o 9 personas al museo de Harley Davidson, donde estaba el señor Willie G. Davidson ahí cenaron todo, vinieron muy contentos porque los había recibido y nos juntamos todos después en Chicago ¿dónde levantamos las motos que eran todas rentadas? Las motos eran 39 motos y dos vehículos, dos coches las recogimos acá en la ciudad de Springfield en Illinois y de ahí en Springfield tomamos el camino para Missouri ¿qué pasa? en la ciudad de Rola cuando nosotros armamos este viaje ya nos habíamos encaminado en ponernos en contacto con un señor que se llamaba Gino que es de la Motorcycles Missouri Association que nos dijo, cuando sabía que veníamos para acá, él dijo bueno, yo me junto con mi grupo, que eran como 20 o 30 y los encontramos tal día, a tal hora, en tal lugar le digo, bueno, va a ser muy difícil porque llegar ese día, a tal hora, a Missouri, entre medio de Missouri y Oklahoma o Kansas, lo logramos nos juntamos, eran como 30 personas, más los 30 nuestros la verdad que era maravilloso ver rodar enseguida él dijo, bueno, usted acá, 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 acá y acá y nos dirigieron todo el camino hasta la ciudad de Rola en Rola tuvimos una charla, una cena juntos que intercambiamos banderines la verdad que fue un espectáculo al otro día seguimos y llegamos hacia la ciudad de Tulsa en Oklahoma ¿qué pasa? en la ciudad de Tulsa, Oklahoma estábamos echando nafta en una gasolinera era temprano ya se ve por acá, digo, hay un lugar que dice Texas y de repente, el día anterior, en camino hacia acá en camino hacia Oklahoma, había visto había pasado un tornado que realmente pasamos a unas cuadras de la ciudad y es como se ve en la televisión todo destruido, los autos volados, los techos de las calles la verdad que nos impresionó eso fue el día anterior y cargando en Tulsa combustible eran las 10 de la mañana, una cosa así y una persona viene y nos dice ¿ustedes escucharon el noticiero? lo que dice y uno, ¿qué dice? bueno, que vienen unos vientos como de más de 120 kilómetros que es la cola del huracán del tornado del día de ayer wow, enseguida con el guía, que es un amigo Víctor, que tiene una experiencia brutal de haberlo hecho no sé cuántas veces este camino dijimos, bueno, que la gente se ponga el equipo de agua y nos vamos para allá teníamos que ir hasta la ciudad de Amarelo, en Texas y quedaban ciento y pico de kilómetros esos kilómetros, bueno era como que había que seguir la línea recta en la autopista ahí no había ruta 66 hubo que agarrar la autopista porque era dale, dale, dale y las motos iban a 100 millas casi 160 kilómetros por hora lloviendo una lluvia imponente con un viento terrible y le dijimos a la gente bueno, en tal entrada hay que entrar a la derecha porque si siguen, se pierden bueno, esto aquí siempre pasa Murphy no descansa cuando llegamos a la entrada todos doblamos y cinco o seis siguieron ¿qué pasa? esos que siguieron bueno, nos juntamos un minuto con el guía y dijimos yo sigo Jorge para allá y tú te vas con ellos al hotel de Amarelo un viento que la verdad que daba miedo porque incluso nos decía el guía que ya tenía experiencia que si llegaba a venir algo medio turbonado que dejáramos las motos nos fuéramos a resguardar abajo de las puentes o en las bocas de tormenta dijimos bueno, eso sería una digamos una hecatombe digo bueno pero por suerte no pasó llegamos juntos al hotel de Amarelo, Texas ahí nos abrazamos porque nos fuimos a un State Haven a un resguardo abajo del hotel y como a las tres horas llegaron a nosotros bueno, todos bien de noche salimos recorrimos en Texas es muy lindo les voy a decir que hay para visitar también el Cadillac Ranch que por acá lo van a ver que son coches que están clavados así hay diez coches que están clavados eso fue un multimillonario creo que se llama por acá lo tengo Stanley Marsh III que era un súper potentado que como era la época brillante del petróleo compraban Cadillac todos los años y los modelos que iba dejando ya de un año a otro los iba clavando en su terreno y eso fue famoso un ícono famoso que hay unos spray que cada uno va le ponen los nombres que el nombre de uno puede durar cinco minutos porque viene otro y te lo pinta arriba esa fue una experiencia muy buena ahí seguimos de Texas que es todo plano muy lindo y pasamos al estado de Nuevo México ahí ya se ven las sierras las montañas todo una cosa muy 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 interesante estuvimos en la ciudad muy linda para quedarse en Santa Fe Santa Fe tiene unas plazas de noche una arquitectura bien estilo mexicano muy importante y después seguimos rumbo a Galo ahí estuvimos en Nuevo México varios días incluso recorrimos varias excursiones y una fue a Pueblo Madrid Pueblo Madrid fue donde se firmó la película What the Hawks de la de John Travolta ahí nos pusimos entramos a la misma cantina nos pusimos al mismo lugar y bueno pensar que acá habían hecho la película pero todo todo muy bueno ahí el grupo siguió por ahora sin ningún sin ningún percance y fuimos entrando en el estado de Arizona Arizona hay dos ciudades que realmente son muy recomendables para poder ir uno siempre dice voy a Estados Unidos voy a Miami voy a New York voy a California San Francisco pero hay que visitar el interior de digamos de Estados Unidos estos estados que yo estoy mencionando porque hay ciudades pequeñas por ejemplo como esta Flagstaff y William Flagstaff es una ciudad universitaria de unos 20.000 estudiantes que es un centro de esquí en invierno es maravilloso la verdad que hay que estar ahí y uno piensa que está en Europa después ahí nos quedamos bueno recorrimos toda la ciudad por supuesto y fuimos a William William era una ciudad también muy interesante que teníamos planeado cuando llegáramos a la ciudad nos estaba esperando la policía y realmente varios patrulleros digo esto que es los teníamos que seguir y ahí se hizo un camino que no recuerdo bien como es que se llama el camino del loop la vuelta a la ciudad pero con los patrulleros adelante y atrás y en las esquinas era parecía una fiesta patria toda la gente aplaudiendo y con bandas nos estaban esperando a nosotros porque era la novedad de que venían 40 motociclistas fue espectacular y de noche nos llevaron a conocer un pueblo digamos cowboy que el alcalde el alcalde de Williams era el dueño del pueblo vestido con cananas botas vaqueros gorro pistolas y era todo un pueblo de cowboy que hicimos bueno música de cowboy esto el otro cenas cárceles que se pusieron todos dentro de las cárceles después le cerraron con jab espectacular ahí seguimos ya dejando este camino y nos íbamos internando en Nevada ¿qué pasa? ahí antes de entrar al territorio de Nevada bueno veamos lo que se ve acá que es una foto del gran cañón esto es espectacular esto es una cosa que uno está ahí y parece que fue una mosca en esta inmensidad de cosas y también fuimos a lo que es el bosque petrificado que vale la pena verlo que son cómo quedaron los árboles convertidos en roca después de tantos miles de años para llegar a Las Vegas teníamos que atravesar nos dijo el guía un desierto que es el desierto de Mojave ahí eran 5 horas de desierto y había que llevar como 4 o 5 litros de agua porque dijimos se deshidrata era tal cual uno iba un promedio de temperatura de 50 grados y la verdad que el agua la tomábamos caliente pero había que hidratarse hasta que lamentablemente en un momento uno de los que iba con nosotros un amigo tuvo un accidente en moto y bueno ahí se complicó porque hubo que llamar al 911 vino la policía vino la ambulancia los bomberos él tuvo que dejar un poco lo que era la seguida del grupo ir a un hospital y después el grupo siguió pero por suerte no tuvo mayor trascendencia y pudo encontrarse con nosotros más adelante llegamos a la famosa ciudad de Las Vegas ahí bueno lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas cada uno hizo un poco su vida tres de los matrimonios que iban con nosotros se casaron en Las Vegas fue una de las capillas que se casaron en Las Vegas y de noche se alquilaron limusinas y salimos todos a festejar la verdad que fue algo muy lindo y al otro día fuimos a conocer la concesionera de Harley Davidson en Las Vegas yo ya había estado varias oportunidades ahí es inmenso para darles una idea es como no sé un galpón de tres cuatro mil metros pero donde arma las motos que tienen mantenimiento nos recibieron con bombos y platillos con desayuno fue muy bueno la verdad una linda experiencia y de ahí el viaje se nos sentaba acortando terminamos en la última ciudad del recorrido que era Napperville y recorrimos compramos algunas chucherías y fuimos directamente a la ciudad de Los Ángeles donde teníamos que llegar al Santa Monica Pier que nos estaban esperando las autoridades el alcalde estaba el embajador Baxter que también era uno de los anfitriones para entregarnos un certificado de como que se había completado la ruta 66 y bueno llegamos a las dos y media de la tarde un tráfico espectacular en mi vida yo había visto bueno el que fue a Los Ángeles sabe lo que son las autopistas y guiando 40 motos no es fácil bueno llegamos todos sin ningún problema y el embajador tuvo la idea de decir bueno los invito de noche a mi casa a una recepción dijimos bueno pero que pasaba desde donde estábamos nosotros con las motos hasta el hotel que había que hacer el check in eran 45 minutos en un tráfico imponente que nos costó como una hora y media entonces yo iba pensando y digo como hacemos para volver de vuelta para acá que vivía cerca del embajador y de vuelta después de noche para regresar digo no me va a venir nadie y se me ocurrió de repente poder alquilar un ómnibus en el hotel alquilamos un ómnibus cada uno puso un determinado dinero y cómodos tirados para atrás fuimos pasamos una velada espectacular en la casa del embajador nos dio unos diplomas intercambiamos banderas se quedó recontra feliz y nos volvimos en el ómnibus para la ciudad de Los Ángeles donde estaba el hotel ahí nos entregamos las motos al otro día de mañana nos quedaba la tarde libre porque al otro día salimos para Montevideo y se nos ocurrió hacer un city tour muy recomendable el que viaje donde recorrimos todo lo que es la parte de Hollywood la casa de los famosos los restaurantes de los famosos también entramos en Beverly Hills en esos barrios privados y terminamos en Rodeo Drive Rodeo Drive es donde están todas las marcas número uno Dior Gucci Rolles Pierre Carden todo lo más caro está ahí incluso hay una anécdota que un amigo de los que iba con nosotros en el grupo dijo le voy a regalar esto es una anécdota algo para mi señora si me deja venir en otro viaje y entró en Louis Vuitton y salió con una bolsa así nosotros dijimos bueno le habrá que comprar una cartera era la cartera creo que no hubiera más de esto y bueno ahí todo el mundo a ver a ver qué compraste la cartera ¿cuánto te salió? mostró la factura 2.000 dólares no queríamos morir y bueno eso es un poco para darles una idea de los costos que hay ahí qué dinero que se mueve vehículo la construcción pero la verdad que es muy recomendable bueno no quiero seguir entreteniéndole más porque digo esto da para hablar horas y horas al otro día volvimos la noche volvimos al hotel y bueno y como dice todos los cuentos colorín colorado esto se termina nos tenemos que regresar para Montevideo algunos siguieron visitando otros estados pero la gran mayoría de los que viajamos nos vinimos al otro día ¿qué me quedó de esto? que hasta el día de hoy esto fue hace unos años me acuerdo veo las fotos todo me trae un recuerdo y lo volvería a hacer sin ningún problema tengo varios amigos yo tengo un grupo de motos también que salimos y digo algún día volveremos y lo vamos a hacer por las nuestras que la verdad que vale mucho la pena y altamente recomendable sea en auto en moto o como quieran hacerlo pero bueno esa es mi experiencia y espero que les haya servido cualquier cosa se contacta con la embajada que con gusto les van a dar información bueno muchas gracias no necesitan a mi Gracias por ver el video